no y no y no señores no es por el balance no es por el peso mucha gente se sigue quejando en las redes sociales que los altos costos de que tiene el llevar una maleta de bodega en un avión puesto que hoy día todo te lo cobran por separado hay muchas personas que salen a la defensiva y ofensiva diciendo y justificando que esto se debe al balance y al peso y esto lo que tiene que ver con la distribución para que no se caiga el avión porque así lo dicen hoy se cae el avión o sea hay comentarios que realmente no tienen unos argumentos desde mi perspectiva qué es lo que yo pienso lo que yo considero esto no tiene nada que ver o sea si hay un balance y el peso y hay una distribución de los pasajeros en todo el avión pero realmente no es tanto que hoy día te estén cobrando peso adicional porque el avión se vaya a caer como tal es un poco medio bobo decirlo sino que hoy día todo se debe a plata señores se debe a plata no hay otra cosa más que decirlo más que plata porque por ahí de antes del 2020 yo me vine a finales del 2018 acá a colombia y todos todos los pasajeros en clase económica tenían derecho a viajar con digamos un moral personal el cual pues tiene una equivalencia un peso aproximado dentro de 67 kilogramos aparte de ello tenías también derecho a una maleta de digamos de la que vas aico de mano en el avión que igual podías llevarla siempre y cuando tampoco no excediera los 10 kilogramos y sumado a ello dos maletas de 23 kilogramos que son de bodega sin ningún problema todos los pasajeros podían llevar ese peso y no había problema pero a raíz de que pasó lo de ya saben a partir del 2020 en adelante pues que las aerolíneas en general porque esto no nada más es aislado a colombia o aislado a méxico sino que todas las aerolíneas en el mundo porque incluso hasta en eeuu también es el mismo proceso pues cayeron como digamos algunas en bancarrota otras en crisis y pues no hallaban como la forma de pues de dónde sacarle más dinero digamos al cliente porque no hay otra forma de decirle sacarle más dinero cobrarle más por alguna cosa que se le sí ocurrió a los de marketing a los de administración yo no lo sé a quién se le ocurrió esa bendita idea para ellos porque para uno no es bendita en el cual ya todo viene distribuido o más bien separado por tallas está desde la xs está la s está la m está la l xl y la doble xl pero por ejemplo la xs que es la más pues la más sencilla la más económica simplemente tiene el derecho a llevar contigo un moral como de 67 aquí logramos contigo en cabina y un bolsito quizá y pequeñito algunas cositas que lleves pero no más si tú quieres llevar una moleta una una moleta una maleta aparte te la van a cobrar sencillo y no es barato o sea ya sé ya sé que van a decir que la alza del combustible que los impuestos pero esto es general es algo colectivo no simplemente es algo que les afectó a las aerolíneas sino a todos en el mundo les ha afectado las a constantes alzas por el combustible por las cosas que pasan en el mundo por enfrentamientos por vaina y media inflación y lo que ustedes quieran y demanden eso se entiende uno entendería esa parte que esto ya viniera digamos distribuido durante hace mucho tiempo muchas décadas pero creo que esa ese cambio ese cambio tan brusco tan abrupto de separarlo por tallas y limitarte tanto como viajero en cuestión de llevar tu equipaje si es muy muy seco o sea no sé no para mí no es aceptable porque porque además que hoy día el tiquete de vuelo eso también depende de las aerolíneas que en la que viajes del país la temporada sí pero aún así no importa la temporada los tickets son muchísimo más elevados que cuando eran en el 2018 o sea hay una gran diferencia sumado a ello que hay una gran diferencia porque pues año con año suben todas las cosas uno lo entiende pues donde si se la rajaron a uno bien sabroso y no es aceptable y es donde yo y otras personas salimos a refutar a veces es que nada tiene que ver cuando dicen algunas personas es que tiene que ver con el balance y el peso no 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 eso es punto y aparte o sea aquí la cuestión es que es para sacarte más dinero o sea porque porque si tú quieres llevar otra maleta por eso está por paquetes el xs te vale un precio el s otro el m otro el l otro y es dependiendo de la talla de tu ticket pues te va permitiendo llevar digamos que ciertas cosas digamos en el avión y ya otros que son de clase ejecutiva que son el xl y el doble xl pues tienes como algunas cositas digamos no sé más plus como cabina ejecutiva un asiento más amplio ese tipo como de cositas que puedas seleccionar tu asiento porque es donde le digo que que a todo le buscan sacar porque por ejemplo las tallas más económicas te cobran incluso por tu escoger la ventanilla antes pues si te toca ventanilla listo pero si tú en particular quieres ventanilla te van a cobrar por elegir la ventanilla o el asiento en específico ahora sí que es el que ellos te quieran dar no es el que tú quieras además de ellos a por ejemplo yo viajé ahora el 11 de diciembre a méxico ya soy de regreso en colombia y me tocó hacer una escala en bogotá de bogotá a medellín y de medellín a ciudad de méxico lamentablemente pereira es una hermosa ciudad y tiene un aeropuerto internacional matecaña donde inclusive llegan vuelos de miami estados unidos pero creo no sé si lleguen de alguna otra parte otra ciudad por eso se me hace raro que le digan internacional porque tan internacional internacional que digamos no lo es porque si no llegarían de muchísimas más ciudades lo cual pues espero que algún día se dé que chévere que uno viajara directo de pereira a la ciudad de méxico y sin tanto lío de hacer tantas escalas pero bueno ese es punto y aparte entonces el chiste es que si nosotros queríamos mi esposa mi niña y yo elegir los asientos o algo así por el estilo te cobraban de aquí a bogotá pues digamos en este vuelo elegí mis asientos y digamos que todos queremos ventanilla te cobraron de aquí a bogotá por elegir las ventanillas a pero tienes que hacer escala de bogotá medellín quieres volver a escoger tus asientos pues tienes que volver a pagar otro impuesto a pero de medellín también a ciudad de méxico quiero elegir mis asientos pues también entonces tienes que pagar todavía otra vez por elegir tu ventanilla entonces ahí es donde uno se dice realmente es exprimir al cliente lo más que se pueda sumado a ello que otras cosas han cambiado radicalmente pues se entiende uno que no le van a dar el súper buffet del menú etcétera como cortesía antes se daba la alimentación en las aerolíneas hoy día ya no te dan ni o sea ni una botellita es más ni un vasito con agua ya no te lo dan ahora ya tienen su tarjeta su carta y de menú especial donde vienen muchas cosas burritos cosas que te calientan se ve que te las calientan y huele muy rico para que yo creo que es una estrategia para que los demás como que hay pues aunque es costoso pues de alguna manera compren en la cuestión es que todo te lo venden ya nada es de cortesía no importa si tu vuelo dura 30 minutos y tu vuelo vas de aquí a españa y duró 10 horas o más de 10 horas ya no te dan absolutamente nada lo cual si me parece un tanto como descortes o sea al menos una agüita un cafecito un sandwichito yo creo que bien te lo podrían incluir como se hacía anteriormente en el impuesto ya a la hora de estar viajando o sea no no creo que las aerolíneas se vayan y era la quiebra no solamente las aerolíneas también las líneas terrestres de autobuses ya tampoco te dan el juguito que te daban ni un pequeño chocolatín alguna vaina te regalaban o sea como obsequio no te regalan la verdad o sea cortesía sí pero ya va incluida en tu impuesto pero hoy día ya subió todo y sumado a ello te quitaron esas cortesías pero haciendo un lado lo terrestre porque estamos en la parte de las aerolíneas todo te lo cobran entonces aquí más que nada para hacer esa respuesta para aquellos que de repente dejan su comentario un tanto muy muy a la defensiva porque hay gente que se ha dado a la controversia de ahí surgen muchos vídeos en redes sociales en el cual hay personas que se ponen 3 4 abrigos 3 4 5 jeans se meten incluso zapatos y cosas dentro de los bolsos de los abrigos y hay gente que sale ahí a protestar que no que robarle la aerolínea que eso que bla 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 no digo que sea correcto pero si te pones a pensar desde no sé digamos un ejemplo burdo digamos que va a viajar una persona que pesa alrededor de unos 100 120 kilogramos en mi caso yo peso 70 y casi los 75 kilogramos a él no le van a cobrar más porque pesa más que yo ni a mí me van a cobrar menos por medir menos altura y por pesar menos me van a cobrar exactamente lo mismo o sea no hay diferencia entonces si se pueden hacer algunas estrategias las cuales no estoy fomentando que las hagan pero si pueden tener algunos truquitos para ahorrarse ese peso extra porque si te pasas por medio kilo casi casi que te quieren cobrar una maleta completa de equipaje y no es barato dijeras realmente te cobran pues una pequeña fracción por el equipaje ya lo separaron por tallas pero que fueran razonables los precios o sea no no son razonables ahora que fuimos allá a méxico en familia pues de regreso decidimos bueno de ida nos llevamos pocas cosas con la intención de comprar cosas allá para pues venir acá a estrenar y vaina y media no sea porque pues si es un poco más barato y mejor la calidad de vida en méxico que en colombia hay que reconocerlo pero haciendo a un lado también ello entonces nos tocaba pagar equipaje extra de bodega entonces no nos alcanzó con una bendita maleta de 23 kilos es una cosa así bestial de esas que parecen como salchicha tipo militar que te la cuelgas y es una cosa enorme del como de tela lona así muy gruesota súper chévere me encantó y muy barata ahorras peso deberían de comprar de esas porque las de llanticas y esas como que son de lona muy que parecen unos rectángulos enormes les roba mucho peso de hecho creo que les alcanza a quitar entre los 5 y 7 kilogramos de peso entonces no les recomiendo esas maletas compren de esas maletines grandotes que parecen como salchicha y eso pesa exagerado y eso es exagerado un kilogramo pero de verdad que pesa mucho mucho menos que una maleta de esas ordinarias o habitual y les conviene mucho entonces no nos bastó con todo lo que teníamos los dulces de las posadas etcétera etcétera tenis y jeans playeras y cuanta cosa trajimos no nos alcanzó entonces tuvimos que por ahí de último momento meter en otra maleta ya no de 23 kilos pero si una de 10 kilogramos entonces imagínense pagamos una maleta de 23 kilogramos que peso alrededor de 26 ventas perdón 26 22 600 y la de 10 kilos peso 9 como 9 400 9 500 me parece o sea casi van al full entonces cuando fuimos a la aerolínea y en la ciudad de méxico ya ahí a bianca a preguntar cuánto era pues para pagar nuestro equipaje extra de bodega terminamos pagando por esas dos maletas la de 23 y la de 10 kilogramos 3500 pesos mexicanos y nos quedamos como que solo porque son cosas nuevas y los estrenes y todo la vaina y uno bien contento con todo lo que nos regalaron y demás pero la verdad es que si es como que ouch o sea 3500 pesos por los 23 kilos y la de 10 kilogramos en cuanto hace unos dos años o pasadito de dos años te incluían dos maletas de 23 kilos porque cuando yo me vine a colombia traje dos maletas grandes de 23 kilogramos una de 10 y un maletín todavía pequeñito por ahí venía pero hasta el full porque yo venía a radicarme acá a colombia entonces hoy día que solamente te permitan un moral y de repente si quieres traer una maleta de 23 kilos te digan es tanto o es y dos maletas tanto uff entonces la verdad es que si es muy muy caro la verdad nada tiene que ver con el peso y el balance como lo menciona más bien como por ahí yo se lo comentó una persona en las redes sociales que eso del balance más bien yo creo que se hace en cuestión del total de los pasajeros a la hora de que ya se cerró digamos la venta de tickets de para vuelo no sé 1530 para ciudad méxico bogotá listo ya listo que es lo que se hace que los van distribuyendo de la punta a la cola y pues del lado izquierdo y lado derecho para que vaya un buen digamos distribución de ese peso y obviamente las maletas pues la gente que en el aeropuerto se dedica a pues a guardar todo el equipaje pues se encargan precisamente de que eso esté bien distribuido ya de los pasajeros pues se encargan realmente las personas que te venden los tickets entonces si te pones a pensar y realmente te preguntas realmente es por el balance y el peso que dicen que hoy yo te cobran todo por eso no nada tiene que ver eso porque a final del día si todos los pasajeros quisieran pagar por dos maletas digamos de 23 kilogramos la de 10 kilos que va arriba y otro morralito bien lo puedes hacer claro o sea bien puedo saber pero venga saque los billetitos o sea porque te lo cobran carísimo y de hecho no te lo cobran tantos a veces el costa y ni te lo dice en pesos o sea te lo dicen dólares que por cierto se me estaba olvidando que lo que te venden arriba te lo cobran bastante caro son una más dice sólo aceptamos aceptamos tarjeta no aceptan efectivo eso pues está bien pero todo es muy muy caro o sea yo creo que no cuesta ni el doble ni el triple algunas cosas de lo que la comprarías en algún lugar y se entiende que uno no compra para vender pan pero si dices es un bill descaro o sea ya para no negarte una cortesía y hoy día venderte un agua por 5 6 7 veces lo que vale digamos en el súper normal o sea me parece el colmo que por un vasito de café y una dona de esas como las de no sé donuts te estén cobrando 40 dólares o sea o sea qué peso qué balance pero bueno a regresamos a los podcast si vamos a seguir haciendo podcast pues estaba de vacaciones estaba descanso entonces por eso no había estado haciendo estos podcast que pues me gustan me encantan y a la gente también por supuesto que también voy a seguir haciendo los vídeos de entretenimiento los documentales otra cosa de las que me apasiona hablándoles aquí de colombia de pereira como vieron los vídeos pueden seguirme a través de youtube jesus el mexicano en todas las plataformas así me encuentran estoy tratando de subir todo ese contenido para que estén conscientes del material que voy a subir porque algunos me han preguntado en youtube de oiga pero ya póngase de acuerdo porque de repente sube estos vídeos y de repente sube otro y así como lo voy a seguir no a ver lo tengo incluso separado por listas de reproducción porque tener varios canales es un desgaste y no tengo un equipo como para decir de personas que me esté subiendo las cosas constantemente a las redes yo soy el manager soy el jefe soy el de audio soy el de vídeo soy el de todo entonces me toca duro a la hora de la edición producción post producción y estar subiendo todas las redes es muy muy pesado muy desgastante entonces solamente trato de tener un canal para cada cosa página entonces para que me sigan a través de las redes encuentran vídeos de recetas por ahí ocasionalmente voy a subir los de entretenimiento algunos vídeos de sabías que ese tipo de info para que vean contenido para todas las personas todos los gustos échenme la manito nada les cuesta y nada tiene que ver con el balance todo es plata chao mi gente